Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Policía Nacional le ha dado captura en las últimas horas a un hombre quien se le supone responsable de haberle dado muerte a una jovencita cuando ella se conducía en una motocicleta, esto en el sector de Kimistán, Santa Bárbara. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz policial. Según informe policial, ha perdido la vida una joven mujer de 26 años de edad de nombre Yesenia Vázquez, quien falleció a consecuencia de golpes al sufrir un accidente de tránsito. De inmediato, los funcionarios policiales acudieron al lugar dándole detención a un ciudadano de 57 años de edad, originario del departamento de Lempira, quien posteriormente fue remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de homicidio imprudente. De igual forma, pues, se continúan con las investigaciones para determinar si este ciudadano, pues, estaba ingerido de bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia. Según el informe de tránsito, establece que fue obstrucción de la vía a la motocicleta que conducía esta joven mujer. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puede informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo, en Tegucigalpa.